En un mundo en constante cambio, con recursos acotados y población en aumento, nuevos desafíos nos convocan a generar innovación en procesos, productos, materiales y fuentes energéticas para mejorar nuestro diario vivir. UDT es ciencia, tecnología e innovación en bioeconomía. En la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción, trabajamos desde 1996 en estrecha relación con el sector productivo. Somos un centro de investigación único en ciencia aplicada, tecnología, desarrollo e innovación. Contamos con cinco áreas principales. Biomateriales. Desarrollamos nuevos materiales basados en materias primas renovables. Creamos envases y empaques biodegradables y amigables con el medio ambiente, aportando a la solución de problemas como la acumulación de plásticos en tierra, lagos, ríos y el mar. Bioproductos. Las empresas forestales y agrícolas desechan o subutilizan grandes volúmenes de residuos, como corteza, acerrín, paja de trigo u otros. En UDT, valorizamos estos subproductos, separamos sus componentes a través de procesos químicos y los transformamos en productos sustentables de alto valor agregado. Bioenergía. Desarrollamos procesos de conversión termoquímicos de biomasa en sólidos, líquidos y gases, fracciones que pueden tener usos como aditivos químicos, nutracéuticos, biomateriales y combustibles. Queremos sustituir las fuentes fósiles tradicionales de acto impacto ambiental y baja eficiencia por recursos renovables y biobasados. Medio ambiente y servicios. Realizamos asesorías a empresas en gestión ambiental, manejo de residuos industriales y sustentabilidad de procesos y productos. También desarrollamos investigación tecnológica, valorizando residuos de las industrias y mitigando sus efectos negativos en el ambiente. Gestión tecnológica. Impulsamos el desarrollo y transferencia de innovaciones tecnológicas a la industria y al mercado. Apoyamos la transferencia de resultados a la industria, el patentamiento y el licenciamiento de tecnologías de UDT. Con más de 5.000 metros cuadrados de infraestructura, contamos con capacidades únicas en el país para escalar procesos desde el laboratorio a plantas piloto-demostrativas y, desde aquí, a la industria. Si quieres conocer más sobre los desafíos de la bioeconomía, busca la web y redes sociales de UDT en www.udt.cl